... Bienvenidos, estamos en el día 3 de la segunda parada del Estrellas Poker Tour. Esta edición es en Valencia. Estamos ya en la antesala de la mesa final, esperando a que se eliminen los últimos jugadores. El día 2 lo empezaron un total de 185 jugadores, de los cuales quedan 35 supervivientes. Fue un mal día para el equipo Poker Stars Pro, ya que Juan Manuel Pastor cayó en el primer nivel y Christoph de Mölder le siguió poquito después. Gregor Davarsov tampoco tuvo suerte, aunque llegó a colocarse líder en fichas a mediados del día, quedó eliminado a menos de 40 jugadores para los premios. Matías de Mölder tampoco se sentará hoy, pero no se irá con las manos vacías de Valencia, ya que fue el único del equipo que consiguió alcanzar las posiciones de premios. Hoy los 35 participantes del día 3 lucharán por hacerse un hueco en la mesa final. El mejor situado de momento es el belga Wim Neis, con más de 680.000 puntos. Daniel Bönder le sigue a cierta distancia con 531.000 puntos. La Armada Española estará hoy muy bien representada en este día 3, con nombres destacados como los de Patiño, Álvaro Aspas, Aquilino López o Manuel Gómez Revenaque. Se sentarán hoy en las mesas con la mirada puesta en alcanzar la mesa final. Y cómo no mencionar a Sergio García, el golfista. Empieza hoy con más de 300.000 puntos y muy buenas sensaciones. Recordaros también que hoy se celebrará el día 1B del mini-event. Podéis seguir todo lo que sucede durante el día de hoy en el blog de Poker Stars, en nuestra página de Facebook y también en Twitter. Un besito y un saludo para todos. ¡Gracias!